Va Coqui, va Coqui el viernes, la recibimos fuerte aplauso, Coqui Ramírez Hola Con el cero la mano Ay, ay, ay Con el cero la mano, con la energía, para matar el mal humor Con Ferne con Coqui, Ferne con Coqui Hola, hermosa Hola ¿Te gusta el Ferne? ¿Te gusta el Ferne? ¿No tomas algo? Pero no importa si me traje ¿Pero lo has probado? ¿Mi amigo? No, lo traje Ah, no sé Es la pregunta que tengo en mi programa, por eso Suspiren estas piernas, por favor Ay, gracias Además, qué divinas esas sandalias. Sandalitas. Todo es mío. En realidad, esta camisa era de mi abuela. La guardó mi madre, así que... ¿La guardó? Sí, sí. Ay, qué lindo tener algo de la abuela, que uno le tiene tanto cariño. Guardé esta camisa. Bueno, natural bronze, que las chicas me broncean. Una vueltita, por favor. Doy asco de blanca. Gracias. Qué bonita, qué diosa. Ven y coca y sentate. ¿Cómo están? Hola, bonita. Hola, bonita. Podobesa, está alejada de los medios, es cantante, actriz, modelo. Ah, bueno, ¿todo eso o no? ¡Ay, modelo! ¡Goso! Bueno, pero has hecho fotos también. Sí, en realidad, sí, me llaman para marcas, campañas. Justo estaba hablando con los chicos fuera de cámara de eso. Me dicen, ¿dónde estás, Coqui? Cantando por todo el interior del país, que es tan grande. Son tantas provincias. Y a veces, bueno, todo está como más centralizado en Buenos Aires. Pero con muchos shows en el interior. Jujuy, Salta, Tucumán, Rioja, Santiago del Estero, Córdoba. Córdoba es enorme también, así que muy contenta. Hace mucho que no te veíamos en la tele. ¿Hace cuántos años? Mucho. Y mira, el Bailando yo estuve en la edición del 2011. O sea que a vos creo que te crucé, pero habías hecho un reemplazo. A vos te crucé en el edificio algunas veces. De Le Park. ¡Ah! ¡Perdón! En el ascensor yo veía pasar. ¿Por qué? ¿O no? Sí, de acuerdo. Le Park, ¿dónde queda? En Salguero y Alcantara. No, no, te juro que no me ubico. Vengo de Córdoba y no sé, los taxistas que se llevan parada. Claro, todavía las calles no, no, no. Así arrancamos. ¿Vos vivís ahí? En una época, sí. Ah, bien. En una época, en una época. Sí, estoy tratando de hacerme memoria, pero no, no me acuerdo. Bueno, no importa, yo te voy a hacer acordar de todo. Bueno, hablemos de los comienzos en la tele, ¿no? Porque salió todo un poco con este juego de seducción con Marcelo. Sí. Venís de Córdoba. ¿Vos te gustaba Marcelo de antes? En realidad, todo eso, bueno, fue realmente casual porque me llevó al programa La Mole Molly. Pero le habías dicho algún día a La Mole, che, me parece que está re fuerte Marcelo o algo. No, no, yo veía el programa en casa, cantaba obviamente en Córdoba y se me cancela una gira en el aeropuerto. Cuando bajo la escalera mecánica, llegaba La Mole de Buenos Aires, toda la prensa alrededor de él. Y él le había prometido esa noche anterior a Marcelo presentarle a una mujer. Alguna mujer. Porque él estaba soltero. Sí. Y bueno, veo La Mole, no sé yo, o La Mole de lejos me voy. Y cuando me estaba por ir del aeropuerto, para al lado mío y me dice, Coqui, necesito llevarle una chica a Marcelo. Le digo, ni loca, ¿qué voy a hacer yo ahí regalada? Pero no, vos cantás, dale, cantale algo. Cuando me dijo así, dije, la verdad que la popularidad era necesaria. Entonces, se me pone la piel de gallina porque pasaron tantas cosas después de eso. Eso fue un viernes, yo ese lunes estaba bailando, sentada. Marcelo me vio por primera vez en la banqueta y creo que por eso pasó lo que pasó, que tuvo tanta repercusión porque fue real. Marcelo te vio y empezó a saltar como loco. Yo me acuerdo de ese momento, mirá. ¡Wow! ¿Vos no sabías cómo iba a reaccionar él? No lo habías visto en el bag, nada. No, nada, no, me tenían oculta. El chato, yo estaba con unos tacos altos, me dice, esta es la chica, sí. Porque no sé que se imaginaron que él iba a llevar la mole, no sé. Y caí, me senté y se me vino Marcelo encima y, Dios, ¿qué le digo? Y ahí me lleva al medio de la pista y, bueno, le digo el famoso secreto que no estaba planeado. ¿Qué es el secreto? ¿Qué le dijiste? Ay, ahí está, qué nervios que pasa ese día. ¿Qué le dijiste? Mirá mi vestuario, parecía una prostituta. Con ese coso de animal print, taco, no sabía. Es que fue todo de sorpresa. Dije, agarro cualquier cosa, me voy a Buenos Aires y me puso en el medio de la pista. Y ahí de los nervios, cuando me va a sacar el abrigo, le digo un secreto. ¿Y qué le dijiste? Fue algo muy fuerte. ¿Me puede decir hoy que lo dijiste? Sí, 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 basta con lo que dice Rocío. Lo que dice Rocío. Lo que vamos a ver. ¿Qué le dijiste? Se lo habrán hecho ya, pero era muy raro que se lo diga a alguien que recién aparecía ahí. Y yo no tenía en cuenta que había cámaras, no. Yo no era bicho de televisión. ¿Qué le dijiste, Coqui? ¿Qué le dijiste? No puedo. Sí, decide, decide. No, porque es algo fuerte. Más o menos. Te voy a tanto que no vas a poder por un mes. Te voy a pi, 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 tanto que pi, 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 no vas a poder caminar por un mes. Una cosa así. Coqui, qué zarpada. Eso no lo dije nunca. No, y en realidad después, fuera de casa, yo temblaba en ese momento. Y ahí me dice, ¿te gusta cantar? No, soy cantante. Agarré el micrófono y me puse a cantar. Claro, porque yo veía en casa que como que hay muchas, vos que estás ahí, mucha gente que se para al lado de él y como que se apichona. Yo en ese momento dije, no, yo vengo a probar. ¿Cómo pensaste que ibas un solo día? Exactamente. Como, estos minutitos, aprovecho. Y de hecho, el chato, cuando lo veo fuera de cámara, le digo, traje unas pistas. No, no, no. Yo dije, uy. Y ahí digo, yo traje unas pistas. Quiero cantar. Pongan la pista. Así que, boom, caban como locos hasta que apareció y cante. Y después en el pasillo le digo, pasa Marcelo, viste como una flecha. Y le digo, Marcelo, te juro que fue como, perdón, porque lo que te dije fue en broma. Y me miraba y se reía. Fue como incómodo para mí. Nunca lo habíamos visto a Marcelo tan colorado. Estaba colorado. Yo creo que él se como que... Ah, bueno, dijo. Como que... Y ahí me dijeron, ¿te podés quedar un día más? Otro, otro. Y me quedé medio... Desde octubre, desde el 10... 3 de octubre. No, 3 de agosto en adelante. Y el 2011 ya bailé. Coqui, ¿te cambió la vida de un día para el otro? Me cambió la vida. O sea, esa misma noche, esa misma noche salía Olleros, en esa época, y la calle estaba cortada y decían, Coqui... Y yo, o sea, fue muy raro todo. Y yo estoy cansada, que ahí quedó el famoso. Estoy cansada. Todo ese tiempo fue como estar flotando. ¿Te enamoraste de Marcelo? Sí, estábamos... Lo veía en mi casa y decía, qué bombón. Y encima después tenerlo cerca, alto, imponente, en ese momento. Creo que aparte en esa época era cuando más lindo estaba él. Ahora no es que esté feo. ¿Qué estás diciendo? Estaba como... ¿Emocionó mal? No. No, no sé, pero ahora está el señor casado. Pero en ese momento era como que se tenía que dar. En el momento justo fue mágico. Quiero que me cuentes muchos secretos, pero tengo que ir a un corte muy, muy chiquitito. Pero, ay, esto está muy picante. Así que no se muevan de ahí. Primero les cuento que Viu es el ojo clínico en tu piel con productos innovadores de calidad científica para cuidarla y embellecerla todos los días. Encontra Viu en farmacias de todo el país. Ya venimos, ya venimos. Venga todo el grupo para acá. Nos quedamos charlando en el corte. Esto se pone bravo, ¿eh? No se muevan. Por eso es que yo... Apurate, se termina. Últimos días de plan canje en Somier Center. Doná tu colchón y o Somier y llévate uno nuevo a mitad de precio y en 12 cuotas sin interés. Vení a sucursales, llámanos o visita nuestra web. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Y si presenta Supervega Happy Anniversary, aprovecha nuestra mega hiper super feria de descuentos con hasta 40% en productos seleccionados de cerámicos y porcelanatos, persianas y cortinas de ambiente y muebles de interior. Además, disfruta la Supervega 12 cuotas sin interés en productos nacionales seleccionados de muchas categorías. El deporte le gana a todo, menos a esta promo. Contratá a DirecTV con un 50% off por nueve meses. Además, DirecTV Go gratis. Este mes en conto cumplimos 49 años. ¿49? ¿Cómo yo? Casi milenio. Y vamos a sortear mil changuitos de 15.000 pesos cada uno, Marley. Son 15 millones de pesos. Este año tiramos toda la carne al asador. Y además queremos una celebridad joven, pero con trayectoria, mundo, carisma y muchísimos seguidores. Soy yo. En realidad estamos pensando en él, Marley. Pero es mi hijo. ¡Sobre! ¡Marley, sí! ¡Coto, cumple 49 años! Vení y podés ganar uno de los mil changos de 15.000 pesos. ¡Coto, cumplimos con vos! Para salir de la crisis, hoy como ayer, la baña. Sabemos hacerlo. Ramiro Marra, Luciana Romero, candidatos a senadores de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504, Consenso Federal. Acá, en este lugar, pasan cosas distintas que nos dan mucho orgullo. Hace varios años que con Horacio y los vecinos, trabajamos juntos para mejorar la educación. Porque sabemos que es la herramienta de transformación más poderosa. La educación iguala y permite que todos tengamos las mismas oportunidades. Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más. Maxi Ferraro, Victoria Morales Gorleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio. Del 3 al 8 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3 por 2 en cervezas, aguas saborizadas y jugos en polvo. 35% en pañales Pampers Supersec. Además, TV... ... ...